Música Lo que menos te esperas cuando vas a tirar la basura a la esquina de tu casa es que sufres una agresión fatal, pero actualmente está ocurriendo todos los días en las calles de Cancún. Crímenes simbran nuestra ciudad, enlutando familias y dejando en la orfandad a infantes. En el caso de Brandon Navarrete Saldívar, egresado de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad del Caribe, salió a tirar la basura en la noche del pasado domingo 29 de agosto, cuando un hombre para asaltarlo se le acercó con violencia y forcejearon. Brandon estaba dedicado a desarrollar un programa digital con otros compañeros y maestros como una herramienta para prevenir la violencia, asaltos y violaciones, denominada Abkaren. El presunto asaltante no alcanzó a entrar a su casa, pues estaba cerrada, por lo que su novia al ver lo que ocurría salió a ayudarlo. En ese momento Brandon recibió varios disparos de mano de su agresor. Hoy la Universidad del Caribe demanda celeridad a las autoridades en la investigación de los hechos, la captura y el juicio para quien o quienes resulten responsables de este asesinato. En un comunicado que emitió la institución destaca a Brandon Navarrete como un joven brillante, quien durante su formación universitaria mantuvo una activa participación en distintas actividades académicas, incluyendo el desarrollo de la Abkaren, en honor al estudiante de la misma universidad, quien fue asesinada en el 2015. Resulta triste pensar que por tirar la basura fue víctima de la violencia, acto que le costó la vida. Maestros, compañeros y conocidos se encuentran en duelo junto a su familia. Descanse en paz. Soy Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias. 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 Gracias.